Sí, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rita María Hernández y soy la directora ejecutiva de la Comisión Unidos contra la Trata de Personas, una organización de la sociedad civil que aborda los temas de explotación sexual en nuestro país y sobre todo en las áreas fronterizas. Mi trabajo principal a través de todos estos años ha sido un trabajo de campo en la zona de tolerancia de la ciudad de Tijuana, que es una ciudad fronteriza con Estados Unidos y que tiene la zona de tolerancia más grande de toda Latinoamérica, aproximadamente dos manzanas cuadradas. Y bueno, pues lo que nosotros hemos podido observar ya después de muchos años de platicar con las jóvenes que están ahí y también con algunos de los padrotes que hemos podido entrevistar, porque lamentablemente no les da ningún problema presumir sobre su trabajo y lo que ellos hacen. Pudimos enterarnos que aproximadamente en una noche puede haber hasta 3.500 mujeres en situación de prostitución en nuestra ciudad. Si uno sale a la calle después de las 4 de la tarde, en un fin de semana puede contar con el dedo 400 aproximadamente. Así es que sabemos que el problema principal está escondido. No es la prostitución de calle la que es más predominante, sino que son las niñas, las jovencitas y las mujeres que están escondidas detrás de pues muchas, muchas cientos de puertas que se pueden ver en los callejones de la ciudad. La prostitución es una cosa completamente abierta, completamente normalizada, banalizada en la ciudad. Así es que no es algo que está, por decir, escondido, pero sí sabemos que lo que está detrás de las puertas es mucho más peligroso que lo que se ve afuera. Así es que el argumento de que si de alguna manera nosotros penalizamos al cliente, criminalizamos al cliente de prostitución, la prostitución se va a ir a la clandestinidad, pues es un argumento que por lo menos en México y en estas zonas de tolerancia, específicamente de la frontera y de las grandes ciudades, sobre todo Puebla y la Ciudad de México, pues es un mito, definitivamente es un mito porque pues la prostitución se da por todos lados y en todos lados. Las chicas se venden por internet, ahorita traemos un caso muy grande de divas.com que pues vale, están en su casa y desde ahí las mandan. O sea, los tratantes siempre van a salir con nuevas maneras de hacer las cosas, a ellos no les importa, a ellos lo que quieren es su dinero y quieren enriquecerse económicamente, pero también enriquecerse de poder. Y bueno, les gusta mucho intimidar con este tipo de argumentos, de que vamos a legitimar lo que ellos están haciendo y eso no lo podemos permitir. Por otro lado, especialmente en las zonas de tolerancia de nuestras ciudades turísticas y de las ciudades fronterizas, pues el problema principal que tenemos es el turismo sexual. Más del 80% de los clientes en la ciudad en la ciudad de Tijuana son extranjeros. La gran mayoría de los Estados Unidos, pero también de Asia y también de Europa y también de Canadá. Así es que podemos ver un poquito de todo y de todos colores y de todos sabores y de todos tipos de idiomas caminando por la calle en Tijuana, sobre todo en un fin de semana. Entonces, el que nosotros estemos a través de nuestra legislación y a través de nuestra permisividad y a través del mismo término tolerancia, le estamos dando entrada a algo que ya está criminalizado. El turismo sexual es un crimen. Pero por otro lado estamos diciendo, no, pues está bien, vengan a México a violar a nuestras niñas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque se los estamos permitiendo. No, no estamos actuando con el rigor que necesitamos actuar. Entonces, atacar realmente el consumo de actos de prostitución es la mejor respuesta para esta situación en nuestro país. Porque si no puedes venir y no puedes comprar, pues no va a haber la demanda que se debe tener, que se está dando. Y bueno, pues para nosotros nuestro trabajo está enfocado completamente en visibilizar al cliente explotador, de tal manera que se ve afectado los números de trata de personas por explotación sexual en nuestro país. Y bueno, el argumento también de que las mujeres necesitan esta única oportunidad para poder sobrevivir, pues yo creo que es hasta absurdo, ¿no? El poder pensar que vamos a gastar dinero público para reglamentar la prostitución, para conseguir que esta sea la oportunidad de vida para las mujeres sin educación o sin oportunidades en nuestro país. En vez de invertir en educarlas, empoderarlas, proveerles de oportunidades, pues yo creo que es una falta tremenda de sus derechos humanos que nosotros decidamos que esta es la mejor opción para su vida porque no les ofrecemos ninguna otra. El Estado está obligado y nosotros tenemos que exigir ese derecho para todas las mujeres en nuestro país. Mientras la prostitución exista, no hay manera de que exista la igualdad y nosotros damos por la igualdad. Muchas gracias.